Hello mi gente, Víctor Lilo Negro con ustedes y estamos en el bloque de los resultados. Sí señor, para decirte lo que ha pasado en la cartelera correspondiente al lunes 26 de septiembre del 2022. Hoy estamos a martes 27, claro está, y tenemos tempranito para ti estos resultados. Tenemos béisbol de grandes ligas y fútbol de la NFL. Vamos gracias a FJ Puertas y Ventanas, que son especialistas en puertas, herrería, ventanas, chúter, cristalería, espejos y demás. Están ubicados en las charles de Gol en Villa Milla, casi frente a la funeraria municipal y atendido por su propietario Francisco Javier Castillo. También vamos gracias a adulto limpio y adulto grasa pioneros en traer a la República Dominicana el servicio de higienización para eliminar el virus que produce el COVID-19. El híbrate de ácaros, de problemas, de alergia y demás, y confía en la gente de ducto limpio y ducto grasa. Vamos a entrar en materia de inmediato en lo que tenemos para ustedes en la cartelera. Hablamos entonces de lo relativo al fútbol de la NFL ayer en el Monday Night Football, un solo partido, y ese partido entonces era el equipo de Dallas, las estrellas de Dallas, visitando los New York Giants. Así que Dallas Stars, pues, o los Cowboys, Dallas Cowboys, una estrella es el símbolo. Se parece a la marca de los tenis Converse también, unos tenis tradicionales. Ese partido terminó 23 por 16 a favor de Dallas, que, bueno, vino de atrás en el último cuarto, y me arrebató ese juego. Yo que había pronosticado a los Giants en su casa, en el MetLife, pero las cosas no se dieron así. El partido en el H terminó 6 puntos, 6 por 3 a favor de Dallas. Y tengo que el primer cuarto lo ganó Dallas 3 por 0, el segundo terminó empatado a 3. En el tercero, pues, se empató el juego porque terminó con anotación de 7 a 3. Eh, perdón, 10 para los New York Giants y 7 para los Dallas. Entonces ahí el partido estaba 13 por 13. Pero en el último cuarto, Dallas hizo 10 y los Giants solo hicieron 3 puntos. Así que el partido terminó 23 por 16. Así es, 23 para Dallas, 16 para los New York Giants. Y la línea se cubrió por 2 puntos y medio. Así las cosas en el fútbol de la NFL. Leyéndonos ahora al béisbol de las grandes ligas. Decir que en el día de ayer los Piratas vencieron 8 por 3 a los Rojos de Cincinnati. Mientras que los Bravos superaron 8 carreras por 0 a los nacionales de Washington. En 10 episodios, Toronto le ganó un juegazo a los Yankees de Nueva York. 3 carreras por 2. Rivales, rivales divisionales. Y en ese sentido, pues, nada. O sea, a ambos le quedan 8 partidos. Pero tenemos a unos Yankees. Que ese sí sabe de pelota. Tenemos a unos Yankees. Que están prácticamente a las puertas de ahí. Fundamentalmente de asegurar el primer puesto. Ellos solamente necesitan una victoria más. Y una derrota de Toronto. Y ya automáticamente aseguran el primer lugar. A menos que ocurra una debacle. Como le pasó a los metros hace un tiempo. Porque perdieron... La debacle a los metros fue la más fatídica. Antes Filadelfia fue. Perdieron 15... Déjame ver. 13 de 15. Con un Filadelfia que estaba como a 7 juegos. Y Filadelfia ganó 12. Como de 14. Y bueno, Filadelfia terminó en primer lugar. En aquel entonces. Cuando no había... Cuando no existía tanto eso del wild card. Y qué sé yo. Ya ustedes saben. El lío de Rebulú que se armó ahí. En otro partido. Baltimore le metió la mano en los bolsillos. A Boston. Y le sacó la lengua también. 14 para Baltimore. 8 para Boston. Un juego donde se fueron a los palos temprano. Baltimore anotó 1 en el primero. 4 en el segundo. 1 en el tercero. 2 en el quinto. 3 en el sexto. 2 en el séptimo. Y 1 en el octavo. Boston intentó reaccionar. Con 2 en el segundo. 3 en el cuarto. Y 3 carreras más. En el séptimo. Ahí están las 8 de Boston. Boston se desempeñó bien. Porque hizo su trabajo. Hicieron muchas carreras. Pero el relevo. Y yo se volvió. El relevo y el pincheo abridor. Se volvieron un desastre. Y ese partido entonces. Terminaron ganando. Los orioles de Baltimore. Allá en el Fenway Park. Spencer Waxkin ganó por los orioles. Y Connor Seabold. Perdió por parte del equipo de los Red Sox. Yéndome entonces a otros resultados. Tengo que ayer hubo varios amistosos internacionales. Etiopía y Sudán empataron a dos goles cada uno. Mientras que Irak le ganó 1 por 0 a Siria. Tengo entonces que el equipo de Jordania le ganó 1 por 0. Oman y Mali y Zambia. Zambia. ¿Sí? Empataron a 0 goles por bando. Tengo. Se fueron hasta tiempo abreviado. Y aún así terminó el juego 0 a 0. También ya jugando en la UEFA. La Liga de Naciones en Europa. Alemania e Inglaterra. Terminaron empatados a tres goles por bando. Ya ustedes saben ese fervor de los europeos. Georgia le ganó 2 por 1 a Gibraltar. Italia le ganó 2 por 0 a Hungría. Inglaterra le ganó 2 por 0 a Montenegro. Bulgaria 1 por 0 a Norma Sedona. Todas esas naciones que tienen alta tradición en balón pie. Pues Iván de Rojo con esos equipos. Romania le ganó 4 a 1 a Bosnia y a Segovina. Estonia le ganó 4 por 0 a San Marino. Y bueno, ahí tenemos entonces esos resultados que estamos a nivel de fecha FIFA. En lo que los equipos ya profesionales se van poco a poco preparando dentro de la otra semana que se reactiva entonces la cosa. Mientras tanto, mientras tanto, eso es lo que tenemos en la cartelera en lo que tiene que ver con los pronósticos, con los resultados, aguanta con los resultados. Decir que en el ámbito local, en la República Dominicana, pues siempre estamos activos con una amplia variedad de informaciones. Pero por ejemplo, el Barget TVS se juega, se juega, bueno hoy se juega esta noche, se juega domingo, martes, martes y jueves. Así que ahí tenemos entonces, no, viernes, viernes, domingo y los martes entonces. Las reinas del Caribe, las reinas del Caribe le ganaron 3 a 0 a Croacia en la Copa Mundial de Volleyball. Así que las chicas dominicanas, pues las reinas del Caribe siempre, siempre activas. Y mientras tanto, pues decir que habrá liga de baloncesto, liga nacional de baloncesto femenino y que será dedicada a la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Bueno, Aaron George sigue parado en 60 jorones todavía. Mientras que el dominicano Miguel Andújar fue reclamado en Waver's por el equipo de los Piratas de Pesbol. Los Yankees lo pusieron en Waver's y el equipo que los reclame, ¿verdad? Puede entonces quedarse con los derechos del jugador. Algo bueno para Andújar, que es un talento de hace mucho tiempo, tiene una capacidad productiva excepcional, pero los Yankees ni querían soltarlo ni le daban juego. Entonces ya parece que se cansaron. Vamos a decir, puede usarse esa palabra. Bueno, de todas maneras, el hombre de inmediato lo pusieron a jugar los piratas. Y ya él no es un muchachito, tiene 27 años, pero todavía tiene mucho por delante para poder relanzar su carrera. Dice Starlin Castro que quiere ayudar al escogido a llegar lo más lejos posible en este año. Y está practicando ahí, él es Grandes Ligas, sí señor. Mientras que Ángelo Valle tiene grandes expectativas para esta temporada 2022-23. Así lo dice el gerente general de las Águilas Sibaeñas. Por otro lado, la victoria de ayer de los Toronto Blue Jays ante el equipo de los Yankees, pues fue gracias a un batazo de Vladimir Guerrero Jr. que dejó tendido en el terreno a los mulos del Bronx. Así están las cosas hasta el momento en lo que tiene que ver con el mundo, no solo del béisbol de las Grandes Ligas, sino también de los deportes aquí y allá. Ya lo saben señores, soy Víctor Lilonel Guru y para mí siempre es un placer estar conectado con ustedes a través de las redes. Síganme en mis canales, me pueden encontrar como Víctor Lilonel, como B. Lilonel o como el Guru Sport RD donde tengo contenido full y exclusivo solo de deportes. No te pierdas y te veo en el próximo bloque. Ya tú sabes, dale like al contenido, comenta, comparte, suscríbete. Un abrazo fuerte desde Quisqueya la Bella para todos ustedes. Adiós. Bye bye.